Yo tenía cinco personas en mi van y cuando lo paramos ahí en el Taquitos, aquí en el Maine, en el Moque de Florida, lo paramos, quedaba tacos y cuando yo pegué en la calle, me paró una vez en atrás, me puso los blusos. Yo pensaba que me estaban parando y cuando yo paré, como ocho carros salieron y salieron las policías o la inmigración o como lo quieras decir. ¿De ICE? Sí, de ICE. Y salieron y cuando ya tenía la ventana abajo, ellos me dijeron, dame tu ID y la persona mía que la ID. Y cuando yo agarró la ID de la persona que estaba en el lado de mí, el güey abrió la puerta y sacó otro amigo mío. Lo sacó, lo llevó atrás de la van y yo no sé, nunca, vino otra vez y sacó a otra persona y lo llevaron atrás de la van y yo no sé qué le dijeron y nunca vino para atrás. Y en el último sacaron a un amigo mío que estaba en el lado de mí, lo sacaron, corrieron todos los fingerprints y todo eso y como no salió nada y lo llevaron también. Lo vieron para atrás, que ponen tus manos atrás y lo encerraron y lo llevaron. Se lo llevaron todos los tres y cuando me pararon yo pregunté la policía, ¿por qué me pararon? Yo no te paré, yo no sé. Cuando yo hablé con el mero que me paró, el güey estaba muy corriendo los IDs y nunca me dijo por qué me paró. Y cuando él dijo mi ID para atrás y otro señor, Tony, agarró su ID para atrás y él dijo que ya se fue. Y lo dejó ir y se fueron, y se llevaron a las tres personas. Sí, llevaron a los tres amigos míos. Nomás abrieron sin permisión y nomás abrieron la puerta mía y a ese tiempo mi señora me habló en el teléfono y yo estaba en el teléfono hablando con mi señora que me pararon y ellos se enojaron que ya me quitaban el teléfono de donde lo tenía en el mar. ¿Qué escuchaste? Cuando le estaban gritando que colgaba el teléfono, que no tenía que estar en el teléfono, que colgara el teléfono. ¿Y notaste un tono agresivo? Con ellos sí, porque él estaba como asustado, como que no sabía por qué lo estaban deteniendo. Había bastantes muebles, porque yo pasé por donde él estaba, yo vi cuántos muebles había. Habían dos enfrente, dos atrás y uno de lado. Yo no me pude parar, si me podía haber parado, yo me hubiera parado. Yo hubiera preguntado por qué los detenieron, por qué se pararon. Porque aunque ellos no sean ciudadanos, ellos tienen derechos. Ellos no tenían por qué enseñarles nada. Si ellos no querían, ellos tienen derecho de no decir nada, de quedarse callados.